Bienvenido a nuestro canal de YouTube, suscríbete, Pastor William Campos, Dios te bendiga. Y cuando te ven en otro lado, ahí tú eres un desconocido, es necesario andar bien vestido, para tener derecho a mi saludo. Así hay muchas hermanas, mirando la apariencia, creyendo que por faldas y mantelinas largas, dejando la justicia y la misericordia se van a salvar. Yo no estoy pretendiendo que no se vistan bien, hay que cuidar el cuerpo y la lengua también, quítense ya el orgullo de no saludar. Que no es de mi templo. Pastor William Campos, suscríbete a nuestro canal. Hay cristianos en estos tiempos, que no quieren ya ni saludar. Ese hermano no es de mi templo, para ellos tú no eres nada. ¿Acaso Cristo está dividido o adoramos a otro Dios? Estos hermanos no son convertidos, más parece arrepentido. Lo que hoy se ha metido entre las iglesias, hay mucho orgullo, mucha competencia, llenando el granero, con mucha cizaña y botando el trigo. Yo no estoy pretendiendo, es tan sorprendido, ¿qué está sucediendo? Si Cristo lo dijo, en el mundo los dejo, pero no haciendo lo que hace el impío. Así hay muchas hermanas, mirando la apariencia, creyendo que por faldas y mantelinas largas, dejando la justicia y la misericordia se van a salvar. Yo no estoy pretendiendo que no se vistan bien, hay que cuidar el cuerpo y la lengua también. Quítense ya el orgullo de no saludar al que no esté en mi templo. ¡Aleluya! Y estos son los cristianos yo-yo. Yo aquí, yo allá. Y también hay hermanas y hermanos. ¡Aleluya!